Es el método horizontal, ¿se acuerdan que ya lo vimos en la teoría? Los diferentes tipos de métodos para analizar los estados financieros, para hacer un análisis financiero, es el método vertical y el método horizontal. Vamos a volver a recordar todo lo que ya vimos. Ay, maestra, acuérdense que recordar es volver a vivir, recordar para que no se los olviden las cosas. Entonces, vamos a ver el día de hoy el método horizontal. Ya vimos el método vertical. ¿Quién se acuerda algo del método vertical? ¿Quién se acuerda? ¿No? ¿Nadie? No, profe, una refrescadita falta. Eso, así, Diego, así, gracias. Así como Diego, jóvenes, no pasa nada. Así. ¿Blanca? Me acuerdo que era algo así. Es decir, que se analiza un año nomás solamente. Nada más, ¿no? Eso, Blanca y Diego, muy bien. Sí, es un solo periodo. Se analiza un solo periodo, dice Rafa. Blanca también por ahí. Exactamente. Y se acuerdan que vimos, y como su nombre es el de vertical, es todo para abajo. Y son los porcientos integrales, son las razones. Ese es el método vertical, donde analizamos los estados financieros, pero de un solo periodo, de un solo periodo. Y ejemplos de método, de análisis vertical, es el de porcientos integrales, cifra parcial, entre cifra base, el F4, ¿se acuerdan? El F4, que no se los olvide, y por cien. Cifra parcial, entre cifra base, por cien. Y vimos las razones, las diferentes razones, liquidez, actividad, hicimos el examen de esas, actividad, endeudamiento, rentabilidad y cobertura, que son de un solo periodo. Pero, ¿qué las hicimos de los dos años? Ahorita las vamos a volver a utilizar. Por eso lo estoy recordando. Vamos a volver a utilizar el balance general, donde determinamos porcientos integrales. Vamos a volver a utilizar esos estados financieros de Grupo Bimbo, el balance general, el estado de resultados de los dos años. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver, a recordar o a aprender, jóvenes, el método horizontal. Horizontal. Ahora, ya lo vimos un poquito en teoría, pero ahora lo vamos a poner en práctica. El método horizontal es donde, si en el método, fíjense, fíjense, súper inteligente, si busquen en la lógica, busquen en la lógica. Si en el método vertical se analiza un solo periodo, en el método horizontal, ¿qué voy a analizar? Varios periodos diferentes. Eso, varios periodos. Sí, fácil, está fácil. Siempre, jóvenes, búsquenle en la lógica todo lo que les expliquen sus maestros o lo que vean, búsquenle en la lógica y se nos va a hacer más fácil. Si el método vertical, pues vertical es todo para abajo y se analiza un solo periodo, el método horizontal es para el lado y es donde vamos a analizar varios periodos. O necesitamos varios datos de diferentes periodos para poder realizar ese método horizontal, ¿ok? Y vamos a ver el método, dentro del método horizontal, vamos a ver la técnica de tendencia. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, la tendencia. Muy bien. Pero antes de empezar de bien, ahorita ya vimos, ya nos refrescamos un poquito. Ya, ya. Vamos a ver, Ana José, ¿qué nos dice ahí? ¿Se nos fue Ana José? A ver. Mirna, ¿nos puedes ayudar? Sí, maestra. Gracias. Dice, sé cómo la luciérnaga, mucha pequeña, emite su propia luz. Así es, chicos. Gracias, Mirna. Me fascina, me gusta mucho esa frase. La luciérnaga, algunos no la conocemos, pero aquí se las puse en foto, otros a lo mejor sí la conocen. Sí, yo no recuerdo, no, pero aquí, aquí se las, por eso se las mostré. Sean como la luciérnaga, seamos, seamos como la luciérnaga, aunque pequeña, pero ellas emiten su propia luz, ¿sí? No queremos imitar a las demás personas jóvenes. Y por eso me gusta, me gusta mucho esta frase, sean como la luciérnaga, aunque pequeña, pero emiten su propia luz, ¿sí? Cada quien seamos auténticos, jóvenes, sean auténticos, ¿sí? Emitan esa, y todos la tenemos, todos la tenemos, esa lucecita la tenemos. Por algo estamos aquí. Si alguien de ustedes todavía no sabe por qué está aquí en este mundo, búsquelo, búsquelo, esa lucecita. Aquí están por algo, ¿sí? Por algo estamos aquí. Por algo estamos estudiando esta carrera, administradores, economistas y contadores que tengo, ¿sí? Por algo están aquí. Por algo. Siempre, siempre busquen eso. Busquen ese motivo y van a ver que van a ser más felices porque ya saben hacia dónde van. Así la luciérnaga, ¿sí? Aunque es pequeña, pero emite su propia luz porque ella sabe. Ella sabe hacia dónde va con esa lucecita. Así también nosotros, jóvenes. Ahí se los dejo de lunes, 12 de abril, bienvenidos. Y vamos a darle, a darle con todo. Vamos en buen tiempo, ¿sí? ¿Te acuerdan que les digan, ay, vamos bien estresada? Yo a veces me sentía así estresada, pero no. Vamos con buen tiempo para terminar nuestros temas, para hacer nuestro trabajo final, para volver a reiniciar y volver a repetir. Si no entendimos muy bien las razones, no se preocupen porque aquí les vamos a volver a recordar con la tendencia. Así que, pues vamos a darle. Les traigo muy poquita teoría porque nos vamos a ir a la práctica. Vamos a hacer teoría y práctica el día de hoy. Maestra, qué bárbara. Pero pues vamos. Y iniciamos. Y inicio preguntando. ¿Qué entienden por tendencia? ¿O qué se les viene en la mente con tendencia? O maestra, nunca lo había escuchado. ¿Qué es una tendencia? En lo que ustedes han escuchado. ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál va a ser la tendencia para este junio? Algo que se va a seguir por mucho tiempo. Algo que se ve enmarcado en la sociedad, que se está desarrollando y todos lo siguen. ¿Sí? Bueno, ahí vamos, Danisa. Por eso les pregunté. ¿Esto, Danisa? ¿Quién más? Por eso les pregunté. En junio. ¿Cuál es la tendencia para junio en algunos estados? ¿Cuál va a ser la tendencia en junio? Edgar, adelante. No, es que si iba a comentarles como la media moda y mediana. Pues sería más o menos como la moda, como la que más se repite. Eso. Muy bien, Edgar. Así es. Por ahí vamos, por ahí vamos. ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? Que no les dé miedo. Tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Ya nos dijo Edgar, la moda. Así es lo que más se repite. ¿Cuál va a ser la tendencia para este junio en algunos estados? ¿Qué va a pasar? ¿Blanca? La política. La política. Así es, ¿verdad? Blanca, la política, la tendencia en algunos estados es que vamos a cambiar, ¿sí? Vamos a cambiar de gobernadores, de presidentes. Entonces la tendencia es de que todos vayamos a votar, ¿sí? Entonces, como lo dijo Edgar, es lo que más se repite. La tendencia. Esa es el rumbo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos a ir? Por eso le dije, ¿cuál va a ser la tendencia para, por ejemplo, ahorita en el verano? ¿Cuál va a ser la tendencia? ¿Cuál es la tendencia para ustedes los jóvenes, los estudiantes, en verano? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en verano ustedes la tendencia? Pues tenemos a salir a vacaciones, a su vez, ¿verdad? Ya para el exámen de ingreso. Otros hacen exámenes, la tendencia de que todos van a ser. Otros, ¿verdad? Algunos de ustedes toman verano. La tendencia es de que en verano hagan alguna clase, alguna materia para adelantar, ¿sí? O para nivelarnos. Esa es la tendencia. Es por cierto periodo, jóvenes. Y como nos dijo Edgar, es lo que más se repite. La tendencia. ¿Cuál va a ser la tendencia para el verano? Y Fernanda, ¿nos vamos a ir de vacaciones? La mayoría, ¿verdad? Aprovechamos para irnos de vacaciones. Esa es la tendencia. Y en diciembre, y así mismo. Entonces, pero ahora lo vamos a aplicar la tendencia a un análisis financiero, ¿sí? La tendencia para el análisis financiero va a ser cómo, cuál es el rumbo de las ventas, hacia dónde van, van aumentando o van disminuyendo. ¿Cómo está Bancos? ¿Sí? O mi efectivo. ¿Sí? Mi efectivo está aumentando. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la tendencia? ¿En aumento o en disminución? Eso es lo que vamos a ver aquí en tendencia. ¿Está aumentando o está disminuyendo? Y ya lo platicamos un poquito con las razones estándar, ¿sí? Con las razones estándar. ¿Cómo le fue a la empresa? ¿Favorable o desfavorable? Muy bien. Entonces, vamos a ver algo, si algunas definiciones de tendencia. Punto número uno, ¿qué nos dice? Rafael, ¿nos puedes ayudar? Ah, creo que Rafael. A ver, ¿sí puede, Rafael? Ahí voy. Es un patrón de comportamiento de los elementos de un entorno particular durante un periodo. Ok, gracias, Rafa. En términos... Todo lo leo. Bueno, esa es la primera definición. ¿Sí? Ajá. Muy bien. Es un patrón, fíjense, de comportamiento. ¿Cómo se va a comportar? Pero en un cierto periodo. Por eso le dije, vamos a ver nosotros en cómo se están comportando las ventas. ¿Cómo se han comportado las ventas entre el 2019 comparado con el 2018? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la tendencia? ¿Van en aumento o van en disminución? Por eso ahí les puse esas grafiquitas que ven ahí arriba. Ese es el punto número uno. Punto número dos. ¿Qué nos dices, Ayuri? ¿Nos puedes ayudar? Sí, maestra. En términos del análisis técnico, la tendencia es simplemente la dirección o rumbo al mercado. Así es. Ya vamos con el análisis financiero. Simplemente el rumbo. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va nuestra economía, nuestro mercado, nuestras finanzas? ¿Hacia dónde están? ¿Están aumentando? ¿Van en aumento o van en disminución? Entonces, vamos. Bien. Esa es otra definición. Bueno, punto número tres. Ahora el número tres. ¿Qué nos dice Alexia Valenzuela? Consiste en determinar el significado absoluto y relativo de las cifras de los distintos renglones homogéneos de los estados financieros de una empresa determinada. Gracias. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, jóvenes. Consiste, como ya nos leyó Alexia, consiste en determinar el significado absoluto. El significado absoluto lo vamos a determinar en pesos y relativo es en porcentajes. Desde ahorita, váyanse lo grabando. Y si ya lo saben, pues lo estamos recordando. Vamos a determinar la tendencia en valor absoluto. Valor absoluto es en pesos. En pesos. Y el valor relativo es en porcentaje. Entonces, vamos a determinar la tendencia con un valor absoluto y un valor relativo. Por eso les puse esa imagen, no sé si la alcanzan a ver de un estado de resultados, ¿sí? Donde tenemos dos años. Acuérdense, estamos con el método horizontal donde necesitamos dos periodos o más para hacer ese análisis horizontal o ese método horizontal. Por eso les puse año uno, año dos. Y ahí está la tendencia por medio de un valor absoluto que es en pesos y la tendencia por valor relativo que nos va a dar en porcentaje. Y de los diferentes estados financieros. Como les digo, nosotros hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando con balance general y estado de resultados. Balance general y estado de resultados. Muy bien. Hasta aquí vamos, Día. ¿Alguna duda? Gracias, Danisa. ¿Ok? Dice, método de tendencia. Método de tendencia es el método de análisis que consiste en observar el comportamiento de los diferentes rubros del balance general y el estado de resultados, lo que ya les platiqué, para detectar algunos cambios significativos que pueden tener su origen en errores administrativos. O sea, este método de tendencia nos ayuda a determinar ciertos errores que trae, que anda la empresa. Pero acuérdense, nosotros detectamos nada más esos pequeños errores o esos puntitos negros en el arroz y ya nosotros le decimos al cliente y ya el cliente es el que se va a encargar, ¿verdad? De tomar las decisiones pertinentes. Nosotros también le vamos a proponer algunas estrategias por medio del FODA financiero. Les recuerdo, por si no se acordaban, vamos a hacer un FODA financiero. Lo vamos a hacer hasta el final, ¿por qué? Porque todo este papel de trabajo que estamos haciendo, porcientos integrales, las razones, la tendencia que estamos viendo el día de hoy, el estado de flujos de efectivo, que es lo que nos falta de ver, el método Dupont, que es lo que nos falta de ver. Con todos esos análisis, nosotros vamos a obtener ese FODA financiero. ¿Qué fortalezas traigo financieramente? ¿Qué debilidades traigo? ¿Qué oportunidades puede tener la empresa y qué amenazas pueden darle a la empresa que no alcance a crecer financieramente? Muy bien, entonces seguimos. Ese es el método de tendencia, ¿sí? Donde vamos a analizar los estados financieros. ¿Cuáles son? Balance general y estos resultados. ¿Se acuerdan los primeros días que les dije, todo el semestre vamos a estar viendo balance general y estado de resultados? Balance general y estado de resultados. Es por eso que los recordamos. Porque les dije, no los vamos a hacer, pero sí los vamos a analizar. Entonces, dice ahí, nos permite conocer la dirección y velocidad de los cambios que se han dado en la situación financiera de la empresa a través del tiempo, por lo que se considera como un método de análisis horizontal. ¿Por qué? Porque vamos a analizar o ocupamos varios años o por lo menos dos años para poder hacer este método horizontal o poder analizarlo. Al igual que el método de porcientos integrales, que ya lo vimos, el de porcientos integrales, el de porcientos integrales, acuérdense que es de un solo periodo. Por lo tanto, ¿cómo le llamamos a ese método? ¿Qué es de un solo periodo? ¿Cómo se le llama? Vertical. Vertical. Vertical, eso, no importa que pongan todos sus micrófonos, vertical. Así es. Entonces, ya analizamos el método de porcientos integrales. Ya vimos, ¿verdad? Que del 100% de todos los bienes, ¿qué porcentaje tenemos en cada una de las cuentas del activo? De todos los mis pasivos y capital, ¿qué porcentaje más alto tenemos? Y eso nos sirve para detectar algunas deficiencias. Pues así también el método de tendencias nos ayuda a detectar algunas deficiencias. O cómo andamos financieramente. ¿Cuál es mi tendencia? Ah, mis ventas se están aumentando. Ah, pero también está aumentando mi costo de ventas. O aumentó la tendencia. Es que mi costo de ventas se está aumentando más que mis ventas. Órale, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque acuérdense que a las ventas le quito lo que me costó y me genero una utilidad. Y si son mayores mis costos, mi tendencia es de que está aumentando más mis costos. Aguas, ¿qué está pasando ahí? Entonces, para eso nos sirve este método de tendencia. Para detectar algunas deficiencias, algunos errores que haya por ahí. ¿Sí? Por eso les puse ahí. Al igual que el método de porcientos integrales, este nos ayuda a la detección de fallas. Pero es solamente un método explorativo. Por lo que siempre es necesario investigar más a fondo para encontrar las causas de las fallas. Como les platicaba, nosotros detectamos eso. Pero ¿quiénes son los que conocen la empresa? Pues los dueños, los gerentes, los que están ahí dentro de la empresa, jóvenes. Entonces, nosotros como analistas financieros detectamos esas fallas. Entonces, vamos y le decimos al cliente, fíjense, ¿qué es lo que le vamos a dar? Al finalizar, le vamos a hacer un informe al cliente y se lo vamos a entregar. Y nosotros sabemos, ay, salió este problema aquí en los inventarios. Y llegamos y nos dice, ah, no, sí, es que pasó eso y el otro. Por eso es que tenemos esta cantidad aquí. Entonces, ellos a lo mejor ya lo sabían. Entonces, por eso le digo, nosotros detectamos esas fallas. Pero ya los dueños, los socios o los encargados de tomar decisiones son los que van a ver. Ah, sí, es cierto. Entonces, ellos son los que toman las decisiones y ya proponen estrategias, que es lo que van a hacer. Nosotros también le vamos a proponer estrategias. Ok. Bases del procedimiento. Pero vámonos a las bases del procedimiento. Dice ahí que es cifra relativa y tendencia relativa. Los estados pueden, el resultado, jóvenes, que nos dé aquí en estas tendencias, sí, en esto que vamos a terminar ahorita, nos puede dar negativo, nos puede dar positivo o nos puede quedar neutro, cero, sí. O sea que ni, ni le fue, ni aumentó, ni disminuyó, se quedó igual. Entonces, nos dice aquí, fíjense muy bien, cuando las cifras sean mayores al 100%, las tendencias son positivas. Y cuando sean menores al 100%, las tendencias son negativas. Así nos dice aquí. Pero nosotros, en nuestro análisis, en nuestro análisis financiero, sí, nos vamos a dar cuenta que algunas, aunque sean menores del 100%, sí van a ser favorables para la empresa. O algunas, que incluso, aunque nos den negativas, van a ser favorables. Que ya lo platicábamos un poquito en las razones estándar. Pero aquí lo vamos a aterrizar más. Lo vamos a aterrizar más y lo vamos a entender más por medio de las tendencias. Pero así nos dice esta lectura. Pero nosotros, como analistas financieros que somos los mejores, nos estamos preparando para ser los mejores, nos vamos a dar cuenta, sí, y vamos a interpretar que aunque algunas tendencias nos den negativas, van a ser favorables para la empresa. Ya lo van a ver. Ok. ¿Dónde la podemos aplicar este método? Este método se puede aplicar a cualquier estado financiero. Pero nosotros lo vamos a aplicar al balance general. Fíjense bien a dónde lo vamos a aplicar ahorita. Al balance general, al estado de resultados y a las razones simples. Ahí es donde lo vamos a aplicar nosotros para nuestro trabajo final, nuestra materia, y que ustedes ya se lleven esos cimientos. Vamos a aplicarlo en el balance general, en el estado de resultados y en las razones simples. Ahorita lo van a ver. ¿Qué requisitos? ¿Qué necesitamos? Primero que nada, pues los estados financieros deben de ser de la misma empresa. No vamos a hacer aquí comparativos de una, la tendencia es de la misma empresa. Estados financieros deben ser de la misma empresa. Primero que nada, ya los tenemos, maestra. Muy bien. Los estados financieros deben mostrarse en forma comparativa. Ocupamos de otro año para poder hacer la tendencia, por eso tiene que ser en forma comparativa. Ya los tenemos también, ya ustedes ya pasaron al Excel, así como los del grupo BIMBO que yo se los envié 2018, 2019. Ustedes también ya tienen el de su empresa en el Excel. Y si no, pues hay que pasarlos, jóvenes. Luego nos dice ahí que las normas de evaluación deben ser las mismas para los estados financieros que se comparan. Porque acuérdense que algunas empresas, a lo mejor en el 2018, utilizaron diferentes normas de evaluación de los inventarios para evaluar inventarios, para evaluar depreciaciones. Entonces, ahí sí, pues la tendencia no va a ser correcta. Sí, no va a ser correcta. Eso es lo que nos quiere decir ahí, que las normas de evaluación deben de ser las mismas para los estados financieros que se comparan. Pero ya las tenemos, sí, son las mismas normas de evaluación. No cambiaron nada. Así es, entonces, esos son los requisitos que necesitamos. Y vámonos a la fórmula para aplicarla. Ah, bueno, espérate, aquí todavía me falta. Maestra, los estados financieros dinámicos y estáticos deben corresponder al mismo periodo y a la misma fecha. Eso es bien importante, jóvenes. Los estados financieros, ya dijimos, ¿a qué estado financiero se lo vamos a aplicar? A ver, díganmelo, ¿a qué estado financiero le vamos a aplicar la tendencia? Son dos. Balance general y estado resultados. Así es, balance general y estado resultados es donde vamos a aplicar la tendencia. Y nos dice ahí, fíjense, tiene que corresponder al mismo periodo y a la misma fecha. Es decir, no puedo hacer una tendencia de un balance general que sea del 1 de enero al 30 de junio del 2018. Y el otro estado financiero, balance general, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. O sea, no es tan correcto, no es el mismo periodo. Pero ya los tenemos, ya tenemos balance general del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018. Lo mismo, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. Ya los tenemos ahí, el comparativo. ¿Se acuerdan cuando iniciábamos que algunos encontrarán, maestra, estoy encontrando estados financieros por trimestre? O maestra, estoy encontrando estados financieros nada más por un periodo. Entonces, son estados financieros, tienen que ser el mismo periodo y de la misma fecha para poder hacer la tendencia. Ya los tenemos. Pero es bien importante porque si no, pues la tendencia no va a ser correcta. ¿Por qué? Porque estamos analizando un balance general de 6 meses del 2018 y un balance general de 12 meses del 2019. Entonces, pues no, no es congruente. Acuérdense, el objetivo de la contabilidad tiene que ser lo claro, sencillo, ¿sí? Veraz, oportuno. Ok. Y por último, para su aplicación se debe hacer uso de estados financieros anteriores. Entonces, pues ya por lógica. Ok. ¿Cuál es la fórmula? Que se la van a aprender. Aquí está la fórmula. Cifra comparada menos cifra base entre cifra base por 100. Esa es. Cifra comparada es el año actual. Vayan apuntando por ahí. Vale más una tinta borrosa que una mente brillante. Cifra comparada menos la cifra base entre su cifra base y lo multiplicamos por 100. Esa es la fórmula de tendencia relativa que uno las va a dar en porcentaje. En porcentaje. Acuérdense, relativa es en porcentaje. ¿Ok? ¿Dónde? La cifra comparada es el año actual. La cifra comparada es el año actual. Y la cifra base viene siendo el año anterior. Repitiendo, cifra comparada es el año actual menos mi cifra base que es el año anterior. Lo dividimos entre la cifra base que es el año anterior y el resultado se multiplica por 100. Esa es la tendencia relativa que es el porcentaje. ¿Alguna duda? Apúntenla por ahí. Porque ya con esto nos vamos a la tablita, a nuestra plantilla de grupo BIMBO con la que hemos trabajado, donde terminamos porcientos integrales. Esa misma plantilla, ténganla por ahí, búsquenla. Entonces, dudas hasta aquí. Ya de aquí, vámonos a la práctica. Vámonos a aplicar esta fórmula. Apúntala por ahí. Cifra comparada que es el año actual. Entonces, año actual menos el año anterior entre año anterior por 100. Esa es la fórmula para tendencia relativa que es en porcentaje. Ustedes me dicen cuándo la para irnos al Excel. Ahora vamos a ponerla en práctica. Vamos a aprovechar. Estamos aquí virtualmente. Entonces, vamos a aprovechar el Excel. Lo vamos a hacer en el Excel. Si estuviéramos en el salón, pues lo hubiéramos hecho con la calculadora. Sí, año actual, sí menos el año anterior entre el año anterior por 100. Pero pues vamos a aprovechar el Excel. Vamos a salir unos expertos en el Excel. Entonces, veamos el lado positivo de esto que estamos viviendo. Siempre, siempre, a cada cosa que nos pase, vamos, véanle, búsquenle el lado positivo. ¿Ya la apuntaron? ¿Ya, profesor? ¿Sí? Ok. Ya, profesor. Gracias. Pablo, bienvenido, Pablo. Gracias, profesor. Ok. Entonces, vamos a irnos al ejemplo de Grupo Bimbo, que ya lo tienen ustedes por ahí. Busquen la plantilla donde hicimos porcientos, donde tenemos las razones, donde tenemos las razones bursátiles. Ahí mismo vamos a aplicarle tendencias. ¿Ok? No los vamos, vámonos al Excel. Pero antes, ¿qué nos dice ahí? ¿Qué nos dice ahí, Gloria? Sé como el río, siempre hacia adelante. Así es, jóvenes. Ahí se los dejo. Sean como el río, como el río. Siempre, siempre hacia adelante. No como una laguna. ¿Cómo está la laguna? Estable. Estancada, ¿verdad? Estable. Sí. No. Ustedes, sí. Ustedes sean como el río. Siempre, siempre buscando nuevas cosas. Siempre hacia adelante. Corriendo, corriendo. Buscando nuevas ideas, nuevos horizontes, nuevos proyectos. Muy bien. Pero ahí se los dejo. Me fascinó. Me la encontré. Estas son los primeros. Así que siéntanse, dicho. Son los primeros en ver esta diapositiva de la maestra Nery. Me gustó, me gustó mucho y la quise compartir con ustedes. Sean como el río. Siempre hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y vámonos hacia adelante, Alex. Excel, maestra. Aquí está Alex. Ya tengo Alex por aquí. Ustedes ya lo tienen por ahí. Estamos trabajando, acuérdense, todos juntos somos el equipo de Grupo Bimbo. Somos el equipo de Grupo Bimbo. Y vamos a empezar. Ahorita lo que platicábamos en la teoría, ya lo vamos a poner en práctico. Decíamos que la tendencia se aplica a los estados financieros. Vámonos primero con el balance general. Y tomen. Es el mismo. Es el mismo donde terminamos por cientos nuestra plantilla. Asimismo, lo que hagamos o lo que ahorita practiquemos en Grupo Bimbo, ustedes lo van a hacer en su empresa. Fíjense, decíamos que está. Es el balance general, activo circulante, total activo circulante, pasivo a corto plazo. Aquí ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Pero ahora, pues, vámonos donde terminamos con el 2018, los porcientos. Pues aquí vamos a tomar, yo ya lo hice aquí, vamos a tomar dos columnas. Y aquí le vamos a poner valor absoluto. Y acá le vamos a poner valor relativo. Y hasta le vamos a poner, miren, para que se nos haga más fácil. Este es el. Esos. Y acá ustedes súper inteligentes y ya cada quien, esta es la tendencia. Con mayúscula para que lo veamos. Ay. Y voy muy rápido y acuérdense, con toda confianza, maestra, más despacito. Con toda confianza. Recuerden, esto, todo esto que estamos viendo son sus cimientos y lo van a volver a ocupar. En las otras materias lo van a volver a ocupar. A ver, determíname la tendencia del balance general. Por valor absoluto o valor relativo. Entonces, ya ellos ya, los maestros dicen, ya lo vieron allá en análisis financiero. No lo vimos. No me acuerdo. Ok. Fíjense, entonces voy a hacer esto un poquito porque no lo ocupamos. Para que vean. Ahí estamos. Déjenme poner un poquito más de zoom para que lo vean mejor. Listo. Ya tenemos, fíjense, es en la misma plantilla donde hicimos el balance general, donde tenemos el balance general de Grupo Bimbo 2019-2018. Ok. Ahora vamos después de los porcientos integrales, que es el método vertical de un solo periodo. Vamos ahí mismo. Vamos a aplicar el método horizontal, que es la tendencia. Es la que vamos a aplicar nosotros, la tendencia, método horizontal, donde vamos a ver cuál es la tendencia para el efectivo, para cuentas por cobrar, para los inventarios, para cada una de las cuentas. Y lo vamos a determinar de dos maneras. Valor absoluto en pesos y valor relativo en porcentajes. Vamos. ¿Sí lo encontraron? ¿Esta plantilla, chicos? ¿Sí, maestra? ¿No, maestra? Pónganle por ahí. Sí, profe. Sí, maestra. Ok. Perfecto. Y está muy facilito. Acuérdense. ¿Qué le ponemos para iniciar una fórmula en el Excel? Igual. El igual. Le ponemos igual. Entonces, el valor absoluto va a ser en pesos. Entonces, ¿qué vamos a hacer el valor absoluto facilito? 2019 menos 2018. Esa es la tendencia. Hacer una resta, jóvenes. 2019, que es el año actual, menos el año anterior. Es todo lo que vamos a hacer aquí. Es todo. Valor absoluto, año actual, que es el 2019 en este caso, menos año anterior, 2018. ¿Qué hago? Le pongo un igual, 2019, le doy un clic en el efectivo, menos el 2018, y listo. Aquí está el valor absoluto. Fíjense lo que voy a hacer para que nos quede más claro. Insertar. Y aquí es año actual menos el año anterior. Así es como determinamos el valor absoluto. ¿Qué hacemos? Año actual menos el año anterior. Facilito, ¿sí? Año actual, que ya sabemos, pues, que es 2019 menos 2018. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, vamos a aprovechar el Excel para no ir haciendo la formulita uno por uno. Pues, voy a copiarla. Aprovechemos. Y la vamos a jalar. Todo, 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 hasta aquí, hasta el total. Y ahí está. Ya hicimos la tendencia del valor por medio del valor absoluto, que es en pesos. 1,300 disminuyó el efectivo. Comparado con el 2018 y en el 2019 disminuyó nuestro efectivo el 1,333. Nuestras cuentas por cobrar aumentaron 248. Los deben más los clientes o vendimos más al cliente en el año 2019 que en el 2018, 248. Y así nos vamos. Pagos inventarios aumentaron los inventarios. 479 millones de pesos, porque acuérdense que estamos en millones de pesos. 90. Pagos anticipados también aumentaron, así y así. Ya hicimos el valor absoluto. ¿Dudas en el valor absoluto? ¿Cómo hacerlo? Yo no, maestro. Ok. Muy bien. Si no hay dudas, es facilito. Muy fácil. F que le picábamos, ¿no? ¿Mande, Pablo? F8 era la plata que... Ah, no, aquí no. Era el F4 para irla, para calarlo. Sí, ma. Sí, en este caso no. Cuando hacemos los porcientos integrales, ahí sí, ahí sí tenemos que ir, le ponemos el F4 para que te vaya cambiando la celda. Aquí no, porque nada más es año actual menos el año. Es una resta nada más. Entonces, esa sí la podemos copiar automáticamente. Entonces, nada más, ponle año actual menos el año anterior y ya calas la fórmula. Aquí es todo. Pero muy buena pregunta. Ahora vámonos. Este es en pesos. Este es en pesos. Ahora vámonos del valor relativo. En el valor relativo vamos a aplicar la fórmula que vimos ahorita en la teoría, que es año actual menos el año anterior entre el año anterior y por cien. Bien, vamos a hacerlo. Aquí estamos. Aquí estamos. Le ponemos un igual. Aquí hay que abrir paréntesis. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una resta y vamos a hacer una división. Entonces, vamos a ponerle igual. Abrimos paréntesis, chicos. La fórmula nos dice que es año actual, pues 2019, menos el año anterior, 2018. Cerramos paréntesis. Entre el 2018 y lo multiplicamos por cien y ya nos da 17.58%. Si no le queremos ponerle por cien, le podemos quitarle el por cien y ponerle porcentajes. Y miren, fíjense, lo voy a, le voy a quitar eso. Y le ponemos aquí el de porcientos y ya me lo daré en porcentajes. Dos decimales. Acuérdense, dos decimales vamos a utilizar. Y ya me dio ahí el 17.58%. La voy a volver a hacer para que vean. Le pongo un igual. La fórmula nos dice que es, voy a abrir paréntesis, año actual, 2019, menos el año anterior, 2018. Cierro paréntesis. Entre el año anterior, 2018. Y le voy a dar un enter. Y como ya lo traía aquí en porcentajes, pero déjenme quitarle porcentajes para que vean. Y lo voy a volver a hacer. Nada más que aquí les voy a poner la fórmula. Y la fórmula es año actual, año actual, menos el año anterior. Y todo esto entre el año anterior. Y lo vamos a poner con fórmulas. Ahí para que les quede ya. ¿Ok? Año actual menos el año anterior entre año anterior. Ahora sí, lo vamos a hacer aquí otra vez con los numeritos. Le pongo un igual. Abre en paréntesis, abre en paréntesis. Año 2019, ¿sí? Menos el año anterior, que es la base. Cierro paréntesis. Entre el año anterior, que es el año base. Y le doy enter. Y me dio punto 18. Pero lo quiero en porcentajes. Ah, pues, ¿qué hago? Nada más me posesiono hasta acá, hasta arriba. Aquí ya están los porcentajes. No sé si lo alcanzan a ver. Y le ponen porciento. Y le vamos a poner dos decimales. Ahí está. 17.58%. Y jalo la fórmula. Una vez que ya la hice, voy a jalar la fórmula. Ahí está. Aquí ya tampoco, Pablo y para todos, ya no es necesario ponerle el F4. Y borramos lo que no los dan, cuando no nos apareció fórmula. Y listo. Así es como se determina la tendencia en valor relativo, que es en porcentajes, ¿sí? Año actual, que es el periodo actual. Año actual menos el año anterior, entre el año anterior. Cifra parcial, menos cifra. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, por ejemplo, en los datos que tenemos 2019 y no hay 2018, solo se pondrá cero, o sea, que no aplica. ¿En dónde? Creo que... Ah, sí, por ejemplo, aquí en el... El activo por derecho de uso neto, por ejemplo. Así es. No hay, no hay tendencia en porcentaje. ¿Por qué? Porque es apenas, se acuerdan que esa cuenta es nueva, que apenas inició en el 2019, entonces, pues, ahí no hay tendencia. Todavía no sabemos cuál es la tendencia porque va iniciando esa cuenta. Por eso no, por eso no aparece nada, ¿sí? Y se le pone, pues, cero porcentaje. No hay tendencia, pues. Les va a dar así como unos, unos de estos, de estos del gatito. Del número en porcentaje. Ok. Y se fijan, efectivo equivalente, pues, mi tendencia es negativa, que está disminuyendo el efectivo comparado con el 2018, mi tendencia es negativa. Lo demás, se fijan aquí también, depósitos en cuenta de garantía de instrumentos también es negativa. Disminuyó la tendencia, va disminuyendo. Mis cuentas por cobrar van aumentando en un punto 96%, o sea, ni un 1%, en punto 96%. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esto ya me sirve para darnos una idea cómo estamos. Si la tendencia va aumentando, es favorable o va disminuyendo. De cada una de las cuentas. Pero aquí nada más vamos a hacer el análisis, no vamos a hacer interpretación. En el balance y en el estado de resultados, nada más vamos a sacar la tendencia, ¿sí? Y vamos a hacer el análisis. Que me va a servir de base para cuando haga el FODA financiero. Vámonos ahora, me quedan dos minutos. En estos dos minutos, en estos dos minutos vamos a hacer el estado de resultados. Vámonos al estado de resultados. Igual aquí en el estado de resultados, chicos, ya tenemos... En ponerle... Ahí lo están viendo. Aquí le vamos a poner la tendencia. Y lo mismo. Déjenme, voy a aprovechar. Voy a copiar este. Lo copio y me lo llevo para acá. Aprovechemos, ¿eh? Y lo voy a poner acá arriba porque no tengo espacio, pero acá lo pongo. Valor absoluto y valor relativo. Y vamos a aplicarlo lo mismo aquí. En estas cuentas. ¿Ok? La tendencia. Valor absoluto, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago en el valor absoluto? Para sacar la tendencia del valor absoluto en las ventas netas. 2019 menos 2018. Exactamente. Le pongo un igual. Tomo el dato del 2019 de las ventas y le resto el del 2018. Y me dio positivo. 2,606. ¿Qué quiere decir? Que las ventas están aumentando en 2,606 millones de pesos. 2,606 millones de pesos. ¿Ok? Y, pues, voy a calar la fórmula. Facilito, jóvenes. Por eso le dijeron, menos de 2 minutos. Ya me voy a, ya les voy a. ¿Ok? Vamos a sacar hasta acá. Y listo. Y, por último, en valor relativo. Le ponemos un igual. Ahora lo vamos a hacer en porcentaje. Le ponemos un igual. Le ponemos, le ponemos, le ponemos un igual. Le ponemos un igual y le abrimos paréntesis porque vamos a hacer 2 operaciones. La resta y la división. Entonces, le ponemos un igual. Le damos un clic en las ventas del 2019, que es el año actual, menos el año anterior. Cerramos paréntesis y lo dividimos entre el año anterior. Entre el año anterior. ¿Ok? Me dio punto 0,1, pero lo quiero en porcentaje. ¿Qué hacen? Pues, le ponemos aquí, le dan un clic en porcentajes. Y ya nos dio el 1%. Fíjense, agarro 2 decimales y me dio punto 90. O sea que las ventas, fíjense, las ventas, la tendencia es de que están aumentando en punto 90%, ni siquiera el 1%. En punto 90 están aumentando nada más las ventas. Eso nos quiere decir las ventas. Y lo jalamos, estos cambios de clima, y jalamos la fórmula. Jalen la fórmula. Y listo. Fíjense el costo. Me voy a ir para. Voy a minimizar esto, hacerlo más pequeño. Quiero que vean algo rapidito. Un minuto nada más regálenme. Ventas netas nos dio el punto 90. ¿Y qué pasó con el costo de ventas? ¿Cuál es la tendencia relativa? Subió. Subió 1.80. Va a llegar el costo para las ventas. Subió. Entonces, fíjense, el costo de ventas, como les dije yo ahorita, aunque la tendencia a veces nos dé positiva o negativa. A lo mejor va a ser favorable, porque tenemos que conocer un poquito qué es el costo de ventas. El costo de ventas es lo que me cuesta la mercancía para vender. Y las ventas, pues, son los ingresos que yo tengo de lo que vendí. Entonces, si mis ventas están aumentando en un punto 90 por ciento, ni siquiera un por ciento, pero el costo de ventas está aumentando en 1.85. ¿Es favorable para Grupo Bimbo? Esa tendencia del 1.85. Ah, me dio positivo. Están aumentando mi costo de ventas en 1.85. Ok. Pero si tú ya lo comparas como analista financiero, jóvenes, que vayan viendo eso, lo comparas con las ventas. Las ventas nada más están aumentando en punto 90, mientras que el costo de ventas se está aumentando en 1.85. Entonces, ahí yo ya estoy viendo una debilidad para Grupo Bimbo. Fíjense, eso es lo que quiero que vayan captando. Que vayan captando. Las ventas netas es lo que vende la empresa. Y el costo de ventas es lo que me cuesta la mercancía. Entonces, para que la empresa estuviera correctamente bien, era que las ventas no fueran mayores, la tendencia mayor al costo. Díganmelo ustedes. Profe, ahí en ese caso debería de verse los materiales que se están comprando los procedimientos. Porque los procedimientos a lo mejor hay mucha pérdida en lo que se utiliza de material y por eso aumentan los costos. Sí, o sea, el costo de ventas sí se pudiera, como les digo, ¿qué dijimos ahorita en la teoría? Que nada más vemos, estamos detectando las deficiencias, ¿verdad? Los poblados de anomalías. Y ya tú le vas a decir al cliente y ya el cliente es el que va a entrar a detalle porque es el que conoce la empresa. Yo nada más estoy detectando eso. Oye, ¿qué está pasando aquí? Las ventas, ¿sí? La tendencia es, están aumentando, pero están aumentando menor a tu costo de ventas. ¿Qué está pasando ahí? O sea, a lo mejor quiere decir que a lo mejor sus proveedores le aumentaron también el precio de la materia prima y él no está aumentando sus ventas, sus productos. Y de ahí se puede sacar más información, pero como les digo, nosotros como analistas financieros nada más detectamos las deficiencias, lo que vemos. Y ya ellos son los que se van a adentrar más. Y se fijan, eso fue lo que vimos en la teoría y ahorita ya lo estamos viendo en la práctica. Ok, chicos, entonces ya les robé 4 minutos. Hasta aquí la vamos a dejar. El día miércoles, ¿sí? El día miércoles vamos a continuar con este, fíjense, este comparativo. Y lo voy a poner. Ya lo tienen ustedes ahí. Eso es lo que se van a llevar de tarea para el día miércoles. Para el día miércoles. Vamos, van a traer, van a pasar los datos. ¿Cuánto traemos de índice de liquidez del 2019 y 2018? Y vamos a sacar el día miércoles la tendencia, ¿sí? Y aquí vamos a interpretar. Vamos a hacer la interpretación. Eso es súper importante. Por eso digo, aquí vamos a volver a recordar cada una de las razones. Y vamos a interpretarlas. Y con estas interpretaciones son las que nos van a ayudar a hacer nuestro foda financiero. Vamos a hacer nuestro foda financiero. Y si lo podemos ir haciendo de una vez, mejor no importa que hasta la otra semana empiece a haber estado de flujo de efectivo. Pero ahorita que lo tengamos fresco, ¿sí? Podemos realizar de una vez nuestro foda financiero. ¿Ok? Entonces, ¿qué se van a llevar de tarea para el día miércoles? Nada más pasen. Ya lo tienen. Ya lo tienen ustedes esta taplita, esta plantilla. Con las razones, ¿cuántos traemos del 2019 y cuántos traemos del 2018? ¿Qué van a hacer? Nada más van a ir pasando los datos. Yo ya no alcancé a pasarlos. Pero ya para el día miércoles también ya los voy a traer pasados. ¿Qué van a hacer? Pues nada más le ponen un igual y van a ir a buscar. Por ejemplo, ya me quedé en rotación de cuentas por cobrar. Razones simples, 2018. Rotación de cuentas por cobrar. Nos dio 12.52. Le doy un clic y entra. Ahí está. Y lo mismo para el 2019. Le ponen un igual y se traen las razones simples del 2019. Se nos dio. ¿Dónde están? Creo que me traje las del 2019. ¿Eh? No las tengo desde el 2019. Ah, creo que las hice en el otro archivo. Bueno, entonces esta es mi tarea también. Y la de ustedes también. ¿Sí? Pero así es como lo van a hacer. En el comparativo, me voy a quitar esto. En el comparativo nos vamos a traer los resultados. Los resultados. ¿Cuánto les dio de índice de liquidez del 2019 y cuánto del 2018? Entonces, esa es su tarea. Traerse esos datos para el día miércoles. Si pueden ir sacando la tendencia del antes. Si no, pues ya se fijaron que es súper fácil. Año actual menos el año anterior entre el año anterior. Y ya le ponemos por sentado. Y listo. Entonces, esa es su tarea. Año actual menos el año anterior. ¿Sí? Entre el año anterior. Y le ponemos por sentado. Entonces, llévense eso de tarea. ¿Sí? Hasta aquí la vamos a dejar. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de lo que van a hacer? No, maestra. La maestra, el dato que voy a traerme es la cantidad que puse en resultado o de lo que me salió en la fórmula. Ve que nos salía como punto, o sea que a veces redondeábamos. No, el que le salió en la fórmula. Sí, el resultado. Ah, ok. ¿Se acuerdan que para la interpretación redondeábamos? Sí, para la interpretación. Pero el resultado que les dio en la fórmula, ese tráiganse. Por ejemplo, aquí en razones simples. 2019, índice de liquidez nos dio punto ochenta y uno. Esa cantidad se lleva para allá. Prueba del ácido, punto sesenta y tres. Disponible, punto once. De aquí fue donde me lo traje. Nada más que las razones de actividad creo que las hice en otro archivo. Pero ahorita me las traigo para acá y ya pues el miércoles la vemos. Pero sí las vimos. Yo me acuerdo que sí las vimos del dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. Bueno, ¿alguna duda? Aparte de esa. Pero sí, así como nos dio el resultado. ¿No? Ok, gracias. Gracias a ustedes. Ok, entonces que tengan muy bonito inicio de semana. Inicio de otra vez después de las vacaciones. Cuídense mucho. Hay que seguirnos cuidando, chicos. Los veo el miércoles, si Dios quiere que tengan bonito día. Si hay dudas nos quedamos y me quedo con Blanca y Edgar. Como les digo, ya el miércoles les voy a decir a otro grupo, a otro equipo, que se quede. Y así me voy yendo por equipo, por equipo. ¿Sale y vale? Gracias. Si tienen alguna duda, con toda confianza. Ok. Gracias, maestra. Para servirles, cuídense. Gracias.